Nuestro municipio participa en el concurso estatal en Jalisco suenan las juventudes 2020, jugando un papel fundamental, ya que formamos parte de la etapa final. El gobierno de Cocula, dirigido por el alcalde Chuy Esparza y el Instituto Municipal de Atención a la Juventud, felicitan a la participante que representa a nuestro municipio. Wendy Gallardo, quien logró colocarse como finalista el pasado 5 de agosto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy Sarahilo Meli Gallardo y soy representante de nuestro bello municipio de Cocula, Jalisco en el concurso Suenan las Juventudes. Pero realmente a mí siempre me ha gustado cantar, siempre ha sido como que mi pasatiempo favorito. Bueno, pues primero se hizo un concurso a nivel municipal y quedé entre los primeros tres lugares. De ahí se hizo una segunda eliminatoria y quedamos tres participantes. Y ya pasamos a lo que viene siendo la etapa, la semifinal. Y por último, pues nada más agradecer al gobierno de Cocula por el apoyo. Los invito a que estén al pendiente de los sitios de información de nuestra página de gobierno de Cocula, Jalisco, donde se estará compartiendo el progreso del concurso. Y pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya me acabé dos cartones, tomé tequila a montones, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!